La individual ante la marca, ahí está, buena asistencia, me parece que es la cuarta. ¡Gracias! 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 ...perro otra vez. Ahí está, eh. La pelota para Redux se va a levantar. Lo marca Torre. doble doble y otra vez 7 la diferencia esto la van a tirar de 3 todas ahí está un doble me parece ¡Amigas! ¡Gol! 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 ¡Gol!